Bueno, pues, una de las cosas que más me cuesta es hablar de mí, porque para eso prefiero pintar, que los cuadros hablen de mí, es la forma de expresarme, ¿no? Pero bueno, hoy es un momento único y encima es mi cumpleaños, con lo cual muchas gracias por lo que habéis hecho. Yo hice Días Artes y después cuando volví a Pajejón, bueno, esto que es de la época anterior, cuando yo tenía entre 14 y 20 años, que pinté realismo, me apuntó mi madre a un estudio donde iba a pintar y pinté realismo, 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 acabé con la cita de pintar realismo. Paisajes de Asturias, de Arruta Alcares, es un pueblo de Asturias, esto de Burgos, mi familia es de Burgos, y bueno, una vez el profesor me dijo, no te voy a dar ya una foto para que pinta algo de imaginación, y tuve un miedo atroz, y pensé, Dios mío, no tengo nada en la mente, pero empecé a hacer un boceto y surgió este cuadro, y este cuadro, pues creo que va a ser el único que no venda, bueno, es que no quiero venderlo, los demás sí, pero este no, fue un poco el pionero de los demás que cuando hice la carrera y volví a Pajejón, empecé a desarrollar mi propio estilo, porque yo no me conocía a mí misma, y a través de la pintura me he ido conociendo. Yo de aquella era muy irracional, cada vez usaba más el hemisferio, pero bueno, antes usaba más este, y en mi pintura he ido notando cómo yo he ido cambiando. Este cuadro lo titulé Latido, es un cuadro que se hizo a sí mismo, empecé haciendo una paloma de la paz, acabé poniéndole sangre, porque yo qué sé, qué me pasó, bueno, vi en el telediario por la noche, y bueno, sí, ahí a Leticia, donde no sé, el telediario, y al final, el broche, al final fue hacer esto, cuando hice eso, dije ya puedo firmarlo, ya me quedé a gusto. Aquí intenté hablar del concepto del tiempo, intenté hacer lo que es, pues, lo del, bueno, el reloj de arena, y luego hablar del futuro, del pasado, y bueno, paraloyas que tengo. Este le tengo encima de mi cabecera de la cama, tampoco le vendí. Aquí intenté expresar lo que es un sabor, y es el sabor de una fruta, yo no como mucha fruta, podría comer más, pero bueno, ya sabéis qué fruta es, me imagino que sabéis, es una manzana, un poco agredulce, y bueno, me imaginé dentro de la manzana, cómo sería estar dentro de un objeto, y bueno, surgió ese cuadro. Bueno, este surgió porque hace 12 años mi hermana tuvo a mi sobrino, y bueno, el tema de la maternidad y tal, pues, hice unos datos jugados, y este es uno de ellos. Más bien, quería hablar del momento del alumbramiento, ¿no? Es como una energía que sale, y al final, pues, sale como un candil, que bueno, que va a dar luz y energía a la madre, porque te cambia la vida. Los gatos, bueno, a mí me encantan los gatos, más que los perros, porque van más a su bola. Entonces, como yo ahora mismo no puedo tener gatos, porque viajo bastante, y entonces sería bueno para ellos, pues, repito mis propios gatos, y que sean del color que yo quiero, violeta, azul, y bueno, siempre hay una interacción con la naturaleza. Estos hablan del tema de la salud, que es una cosa que me preocupa. Yo trabajo con temas de sanación energética, y bueno, los que conocéis el tema del rey, y tal, hay un chocurei ahí, en el mandala, es un sol, bueno, este fue un encargo, y la persona me dijo específicamente que quería el chocurei. Entonces, bueno, a partir de ahí, trabajé el resto. Como son solamente fotos las que puedo poner, pues, os he puesto así un poquito, para que veáis un poquito más de lo que yo hago. Este es muy hipnótico. Este, cada vez que lo veo, digo, tengo que seguir pintándolo, lo sigo pintando con la mente. Es como que, aunque cierro el cuadro, nunca acaba en mi mente. Y bueno, eh... A ver, ¿qué me hago? Ah, este. Este, bueno, a mí mi cuadro favorito es el rito de Munch. Y, bueno, os he puesto cuatro fotos para que veáis un poquito el proceso de cómo hago. Primero, trabajo el boceto en un papel pequeñito, si funciona en pequeño, luego lo llevo al lienzo, hago con el carboncillo el dibujo. Luego, utilizo acrílico, porque seca muy rápido, y cuando empiezo un cuantos tengo muchas ganas, y quiero ya pasar a la fase del óleo. Luego, aquí ya, pues, fui planteando los colores, me comí poco en poco, no quería copiar exactamente los colores de Munch, quería hacer algo más mío, pero dije, va, Noelia, hace un poco, hace un poco parecido, ¿no? Y, bueno, este es el resultado final. Bueno, lo hice en dos noches, era para regalarle a Yolanda. Un poco de paso. Un poco de tiempo. Luego tengo un estilo que es un punto medio de cuando se me va más la olla, y el realismo que hice inicialmente hace mil años, pues, es como un punto medio. Esto es Gijón, es el cero de... de ahí, de... se me ha olvidado cómo se llama el cero. Y el fuente del Piles. Y, bueno, veo que esto lo vendo mucho mejor que cuando se me... hacen cosas más raras. Este cuadro lo pinté en el Botánico. El año pasado, bueno, suelo ir a hacer un concurso de los años, y fui, pues, para pasarlo bien, para estar en la naturaleza y fluir. Y te dan como desde las doce hasta las seis para pintar el cuadro. Y al final, bueno, hice esto, no me dio tiempo a acabarlo, lo llevé, éramos cuarenta, y me dieron un premio, flipé. Bueno, me dieron una cesi. Y, bueno, esto es bisotería que también hago, porque, bueno, me surgen encargos, retratos... Me gustan mucho las miniaturas. Esto, pues, realmente es que es así, de pequeñas. Son unas cuarelas así de pequeñitas. Y, bueno, luego le doy como una especie como de laca que cristaliza, y así se protege la cuarela. Esto fue lo que me pidieron una portada para un libro, y era sobre anécdotas judiciales. Y me cogí mucho el poco, porque digo, ¿cómo hago para representar eso? Y pensé, bueno, voy a coger la carta del tarot, la de la justicia, y le voy a dar un toque en esto, un mirón, para quitarle un poquito esa seriedad, ¿no? Y, bueno, lo pinté, lo está hecho con el Photoshop, que me encanta, por cierto. Y, bueno, esto, bueno, es que tengo un cliente en León, que no le conozco, por cierto, me habla por WhatsApp, y me encarga siempre en miniaturas. Son cuadros pequeños, de 30 centímetros, cuadros que a él le gustan, que son, este es, por ejemplo, de... Este es de López, La Gran Vía, y el otro, ahora no me acuerdo, pero lo pinté el año pasado, y, bueno, la cara me costó un huevo. El pincel con el que el pinté no tenía ni pelos. Y me di cuenta que necesitaba gafas, porque, vamos... Y luego, bueno, con acrílico me da más presa trabajar, porque seca muy rápido, y a mí me encanta el tiempo que da el óleo. Pero, bueno, hice esto con espátula, porque quería trabajar en la espátula en la cuesta de Churro, y ahí dijo, oh, que si vais a la siguiente pecha cucha, y, pues, aquí es donde debéis de ir a tomar citras. Y, bueno, este es un boceto, que seguramente será protagonista de algún cuadro, algún día. Y, bueno, os he puesto esto, pues, porque me podéis seguir por el Facebook, el YouTube, y, bueno, el Instagram, que mola mucho. Y porque pone me gusta, no, no me gusta, entonces me mola mucho. Y, bueno, en el YouTube espero, pues, ser capaz de grabarme, pues, un poco tímida pintando, pero, bueno, es como desnudarse y a ver qué hago. Muchas gracias.